Son muy compatibles con ellos. Yo he tenido diálogos siempre con Román, o con Erviti, o con Silva, muy profesional. O sea, de trabajo profesional. Nunca fui amigo de ninguno. ¿De ningún jugador? No, con Riquelme tuviste tus diferencias, ¿no? Pero con muchos jugadores tuve tus diferencias. Se marca Riquelme porque es Riquelme, pero con muchos jugadores. ¿Eran diferencias futbolísticas? ¿Diferencias futbolísticas? ¿De lo que vos querías hacer o que él pretendía futbolísticamente? El criterio de trabajo, a lo mejor. O formato de trabajo. Yo, de primer día digo, si vos no trabajás los cinco días de la semana, no podés jugar el domingo. Creo que Riquelme no entrenaba algún día. No, digo Riquelme, yo hablo de a veces conflictos que podés tener con un jugador. Que jugadores que se creen que son la base del equipo. Pero perdóname, hay jugadores que no van a entrenar algunos días al... No, que no van a entrenar, que no van a estar en camilla. Pará, Julio. No lo digo por él, lo digo por cualquiera. Julio, pará, pará. Si ese es jugador, después te gana el partido. Sí, pero me lo tiene que ganar, ¿eh? Me lo tiene que ganar. Yo creo que Riquelme te gana más de un partido. Sí, sí, ganó muchos partidos. Sí, sí, yo no tuve tanta suerte con él, pero sí, ganó muchos partidos. Yo no quiero confrontar nada con Riquelme. No, pero sí hasta la final de la Copa Libertadores. Sí, pero no jugó toda la Copa. No sé, no me acuerdo si jugó toda la Copa. El campeonato que ganamos, él jugó seis, siete partidos. Por ejemplo, de los 19. ¿Pero por qué era eso? Estaba lesionado. No jugó, estaba lesionado. Entró el último partido para el día que salimos campeones. Después de salir campeones, entró el último partido. Diez minutos, quince. Acuérdate. Yo creo que esos jugadores, esos jugadores, ¿eh? Sí, pero todos tenemos momentos. ¿Algún privilegio? Si en la semana no te entrenan a la par del resto y después el domingo te gana el partido. Pero esos jugadores comúnmente, esos jugadores... Pará, pará, pará. Esos jugadores comúnmente, porque me tocó a mí también tener esos jugadores. Esos jugadores comúnmente son los primeros que están en la cancha. Bueno, a mí me tocó el más grande. A mí me tocó... No tiene discusión. Disculpame. No, no, no. Disculpame. Sí, sí, yo te voy a discutir algo. A mí me tocó el más grande de todos. Y el más grande de todos estaba siempre adentro de la cancha. El asunto es si tener concesiones con esos jugadores te hace más débil la autoridad. A veces sí. Porque tenés 30 más mirando. Parece que ahí está el punto. 30 más mirando. No, no. No pienso como piensan estos. No, 30 más de distintas escalas. Algunos grosos. Pero tenés 30 más. Algunos más grosos que otros, Diego. Yo digo que sí. Por supuesto. Yo digo que en este fútbol, salvo raras sediciones, no tenés... En nuestro fútbol argentino, no tenés jugadores hoy que te ganan el partido solo. O sea, yo valoro si el Valderrama, el Riquelme, el Gallardo me dejan cuatro veces man a manar al nueve con el arquero. Ahí lo valoro. Pero yo no tuve esa suerte. Entonces, vamos a ver...